Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas más por su gran favor de acompañados a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, quédate con nosotros dos horas y media de información periodística de espectáculos y te quiero decir que Yuridia es extraordinaria cantante, a través de sus redes sociales dice a mí me llevaron al borde del suicidio un medio de comunicación y lo peor es que el medio de comunicación todavía avala lo que hizo, aunque usted no lo crea, Adolfo Infante. Buenas tardes. Gustavo, ¿qué tal Gustavo? Erika Lalo, muy buen provecho. Miren, Shakira no llora factura, pero ¿qué creen? Lin May no solamente factura, perrea, y la vamos a tener aquí en vivo con su sesión. ¿Qué número creen que tenga? ¿Cuál? 69. Ay, no se explicará, yo todavía no sé. La máxima velocidad, 69. Erika González, buenas tardes. Buenas tardes para todos, oigan, circula la imagen de Pablo Montero detenido, pero por una razón distinta a las acusaciones de presunto abuso sexual, aquí le vamos a contar todos los detalles. Lalo Carrillo, muy buenas tardes. Mi hermano, ¿cómo estamos? De Popotla para el mundo entero y yo les voy a contar, Irina Baeva por fin habla, anda o no con Gabriel Soto, es la ex tóxica que tanto menciona Sara Corrales, pues más adelante Irina lo responde, pero nos arrancamos con información rápido, y es que Pablo Montero ha arrestado, así como lo escucha. Además de la supuesta denuncia en su contra por presunto abuso sexual, ha salido a la luz que el pasado 18 de enero, el actor y cantante fue arrestado en Puerto Aventuras por presuntamente haber agredido al encargado de un restaurante, mientras se encontraba en estado de ebriedad. Y sí, de acuerdo con personal del lugar, estamos hablando de subversión. Montero llegó pasada a las 10 de la noche actuando de forma prepotente, por lo que se le pidió que se retirara, a lo que Montero, dicen, supuestamente respondió generando destrozos, le arrojó una bocina portátil al encargado, y después rompió la puerta del baño. Ante el altercado, la policía municipal lo llevó detenido y lo ingresaron a los separos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, como la presunta víctima, prefirió no levantar cargos. Los agentes llevaron a Montero ante un juez cívico por una falta administrativa. Uf, bueno, a mí me gustaría retomar la parte donde Pablo decía que estaba ya cansado de limpiar su imagen, y creo que pues entonces tendría que estar cansado ya de cometer este tipo de actos para que no tenga que limpiar su imagen, ¿no? Porque al final estamos hablando también de lo más reciente que es esta denuncia por presunto abuso sexual y ahora se suma este otro escándalo. Y apenas vamos arrancando el año y los dos hechos cometidos justamente a inicios de año, en enero, ¿no? Uno el 7 de enero, que después pone la denuncia la presunta víctima el 20 de enero, y esto, 18 de enero, pues bueno, que se le pasaron las copitas y por andar de pleitero fue a dar al tambo detenido un ratito. Cuando se ve el año pasado, ¿no?, el escándalo de que abandonó, dejó plantada toda la producción en el último día de grabación de la bioserie que él protagonizaba, a partir de ahí se le vio muy molesto a Pablo Montero por los cuestionamientos, por las declaraciones de un Juan Osorio que fue rudo al decir lo que dijo, ¿no?, poner en la mesa un tema de adicción posible. Y lo que yo creo es que ya no es cuestión de que esté molesto o trate de tapar una realidad. Lamentablemente le está lloviendo sobre mojado y la lluvia son sus propias acciones. Sí, y pues es que los hechos hablan por sí solos también y esto es una reputación que es una imagen que la gente está teniendo de él con el paso del tiempo y con los hechos. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues dar la cara, creo yo, primero. Es delicado también porque aquí le hemos dicho, Pablo es buena persona, ha tenido buenas acciones, ha hecho grandes cosas, pero también otras situaciones, pues tampoco se pueden tapar con el sol con un dedo, se ha visto empañado y sí es importante que Pablo hable y dé su versión de los hechos y compruebe también, porque ante este tipo de acusaciones y que se diga que existe una carpeta de investigación, es importante que él demuestre que no es así, porque estamos hablando de temas muy serios, ya va más allá de si es un berrinche o dejó una producción, va más allá incluso de una enfermedad que le pertenece solamente a él y podría o no decirlo, si es que la tiene o no, pero ya estamos hablando de hechos delictivos, una golpiza a una persona y que por eso lo detienen y ahora una denuncia por presunto abuso sexual, Pablo, hay que retomar el buen camino y poner orden a la vida seguramente. Yo creo que dar la cara y decir si lo hice o no lo hice, no creo que, bueno, pues, o sea, con nosotros quedará bien y quizá con el público, pero yo creo que Pablo tiene que ayudarse, yo creo que tiene que ayudarse de manera profesional, de manera seria, a controlar algún problema que tenga, no sé cuál, yo, es mi amigo, yo le tengo cariño, por eso me cuesta trabajo decir esto, pero es momento que Montero tome una ayuda, creo, si no nadie me está pidiendo mi opinión, pero más allá de crucificarlo, acabarlo y demás, Pablo, mi amigo, como dice Lalo, es un buen tipo, pero es un tipo que necesita ayuda, si un amigo mío, un hijo mío, un primo mío, un papá mío o yo, caemos en un problema y alguien me toma de la mano y me ayuda a salir adelante, se lo voy a agradecer, Pablo, déjate ayudar. Claro, y que ojo, nada más, rapidísimo, Gus, es muy buena persona, Pablo, lo sabemos, pero ya cuando hay una denuncia de presunta violación, digo, nosotros sabemos, lo conocemos en reuniones sociales y todo, a la intimidad de las cosas, no lo sabemos, no podemos asegurar nada, pero por eso es importante, de que actúe legalmente o limpie esa parte, porque es algo muy, 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 muy delicado. Sí, claro, totalmente, hay problemas alrededor de él. Y aparte de su carrera, a punto y aparte de la amistad, es un tema que sí se tiene que enfrentar, porque salió a la luz. Ahora que doña Silvia Pinal está lista como un calcetín para celebrar el cumpleaños de Alejandra Guzmán, su hija, se le preguntó por las declaraciones de su exmarido, Enrique Guzmán, quien dejó entrever que la incluyó en su testamento. Silvia Pinal compartió algunas palabras con la prensa previo a viajar a Huatulco a celebrar el cumpleaños número 55 de su hija, Alejandra Guzmán. A disfrutar con su hija, Alejandra, ¿no? No, pero claro, Alejandra ya sale desde no sé qué día. Un cumpleaños diferente con ella en la playa, como quería. Totalmente diferente, sí, porque ella es, bueno, ella es más fuerte que... La actriz fue cuestionada sobre el nuevo romance de Luis Miguel, padre de su bisnieta Michelle, con Paloma Cuevas. Luis Miguel, ¿qué quieres que le diga yo a Luis Miguel? Pero, pues, ¿qué quieres? Es guapo, guapísimo, cuerísimo, una voz divina. No, no, yo no tengo nada que decirle. Que disfrute, claro. Bueno, no necesita un consejo. Él va a hacer lo que le dé la gana. La diva también reaccionó al enterarse que Enrique Guzmán declaró que la incluiría en su testamento. Seguramente hasta Silvia Pinal le va a quedar algo. Ay, qué lindo. ¿Qué le dice? Que, ay, gracias, viejo. ¿Sí? No esperaba menos. Yo no sé qué tiene él. No sé. Yo le pediría cualquier cosa. Dijo, Enrique Guzmán fue el amor de su vida, doña Silvia. Pues todavía me falta vida, o sea que no, no puedo decir eso. No lo sé. Yo estoy sana, estoy fuerte, estoy... Guapa. Con mucha lana, o sea, yo me siento que soy la reina de Isabel II. Qué maravillosa, de verdad, moraleja, la que nos comparte la señora Silvia Pinal, porque dice, el amor de mi vida, todavía tengo vida, todavía falta la oportunidad de que llegue uno de adeveras. y además ella, como lo sabe, se considera un gran partido. Tiene lana, está bien, hay chance. Tiene lana. Silvia, con la simpatía que tiene, lo agradable que es, la agilidad mental, ¿sabes qué? Me hace pensar que cuando estaba haciendo Caperucita, que era una con tu abuelita, la tenían con algún medicamento que le caía mal. O sea, porque véanla cómo está ahorita. Sí, el resultado de... Es otra Silvia Pinal. Sí, el resultado de los buenos cuidados que seguramente debe estar teniendo, porque ahí está, está viajando, está contenta, recibe el premio por el homenaje, en fin, responde a la prensa coherente. ¿Se acuerdan que pasó, Lalito, ¿te acuerdas que se filtró un audio donde Cochegrudo decía denle su pastilla, Silvia, y si es necesario, denle otra pastilla. Justo ahorita que dijiste esto, me acordé precisamente de ese audio que presentamos aquí en Exclusiva, de hecho, y que era donde mencionaba estos medicamentos y qué curioso, digo, no podemos asegurar nada, pero la actitud de doña Silvia, el desenvolvimiento ante los medios es otra completamente diferente. En ese momento cuando se dieron a conocer no recuerdo el nombre del medicamento, nos lanzamos a investigar y entrevistamos, recuerdo, a un médico especializado en farmacéutica y nos decía que ese medicamento no estaba autorizado. Tú lo entrevistaste. Entonces, sí, bueno. Pues se ve muy bien, pero vamos a hablar, justamente les parece si seguimos con la dinastía Pinal, porque hay problemas entre Alejandra Guzmán y Faye, pues aunque las cantan antes anunciaron con bombo y platillo su nueva gira, enviaron este comunicado que dice, por este medio hacemos de su conocimiento que la preventa de boletos del Eternas Tour programada para hoy miércoles 8 de febrero del 2023 se reprogramará hasta nuevo aviso. Sin más, por el momento lamentamos los inconvenientes de esta situación y agradecemos su comprensión. Y bueno, paréntesis, es el cumpleaños hoy de Alejandra Guzmán, entonces debe estar en el festejo desde ayer ya con su familia y la mamá. Está con doña Silvia Pinal, está con su hermano, están los tres, tengo entendido en Huatulco celebrando. Allá en Huatulco, exactamente, se fueron a festejar y bueno, las imágenes que vemos es con Face, esperaba la venta de boletos y este es el comunicado, sin mayor explicación, hay gente que se pregunta si entonces ya no se va a hacer, si está cancelado, pero no hablan de una reprogramación, ¿cuándo? no sabemos. Pero aquí, hay mucha pregunta. Es muy escueta la información que sueltan, porque sí, reprogramación de qué, de la venta y entonces yo sigo esperando el 4 de mayo en la arena para irlas a ver y después el 23 de junio en Monterrey o de plano muevo mi calendario y entonces es para otra fecha, o sea, sí hace falta tener más certeza en la información que sueltan para que los fans que gustan de Alejandra Guzmán, de Faye, de Faye, de Alejandra Guzmán puedan o ya apartar la fecha y decir sí o irse a otro lado y la mayoría de los comentarios también cuestionan la parte del management o el manejo de Alejandra Guzmán, no sé si sea solamente tema de Alejandra o de ambas, no sé. No, es un problema de un asunto de planeación nada más, seguramente me están diciendo amigos de la arena es un problema de la salida a la venta pero lo van a sacar a la venta o sea, no están enojadas, no hay que ha trascendido lo que nos están diciendo es que todo está ok con ellas dos y este pero también es que ya quieren vender los boletos con un año de anticipación RBD en diciembre ya se acabaron por eso lo venden un año antes hermano o sea, por eso yo creo que puede salir en 15 días si se van a vender rápido a menos que les surja jinetarse la lana un año no, pero aquí son tres meses o sea, RBD sí pero de aquí a Alejandra en febrero, marzo, abril, mayo, junio mayo en México y junio en Monterrey o sea, si está bien tres meses está bien en 15 días o sea, que salgan cuando tengan que salir es que antes era más cercano a la fecha y es que en medio de toda la polémica que ha generado la miniserie que aún no sale la miniserie no autorizada de Paco Staley se le preguntó a su protagonista Diego Boneta ¿es cierto que solo se enfocarán en las últimas horas de vida del conductor? vean, polémica las especulaciones que se han generado tras el anuncio de la serie no autorizada de Paco Staley avivan el interés por saber si realmente se enfocarán solo en el trágico final del conductor detalles que solo se sabrán hasta que el proyecto esté en pantalla pues incluso el elenco confirmado como Diego Boneta hasta hoy desconoce la polémica que envuelve a dicha bioserie es un proyecto en el que estoy involucrado como actor y no como productor no te sabría decir bien de todo lo que está pasando no he estado en México he estado promoviendo Back Midnight y trabajando con el tequila entonces te puedo platicar de eso todo lo que quieras lo que me emociona mucho de 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 ese proyecto es que es volver a trabajar con el mismo equipo con el que rodé la serie de Luis Miguel y las tres temporadas el mismo productor Pablo Cruz el mismo director Beto Hinojosa y el que es un elenco padrísimo y es otro personaje donde me toca transformarme lo cual a mí me encanta actor, productor, empresario con una vida amorosa que parece ir viento en popa son las facetas de las que disfruta Diego Boneta joven que de ser una promesa artística hoy es una realidad actoral de importante prestigio a nivel internacional definitivamente hubo un antes y un después después de la serie algo que no nos esperábamos gracias a ser uno de los productores de esa serie también Michelle Franco me llamó para Nuevo Orden que ganó el festival de Venecia y yo creo que la combinación de esos dos proyectos catapultaron la compañía productora ahorita tenemos un contrato con Amazon Prime del cual estoy muy muy contento si estoy en mi mejor momento mira estoy más feliz que nunca me siento lleno en todos los sentidos y siempre trataré de mejorar de empujar más de crecer sabes no no me siento ya cómodo donde estoy me siento feliz y súper afortunado y muy agradecido con todo lo que está pasando pero con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir aprendiendo mira es uno de los nombres importantes dentro de esta bioserie pero no lo veo como el protagonista yo creo quizá el protagonista podría ser Luis Gerardo Méndez que es al que meten a la cárcel porque es Mario Besares y el personaje que hace Boneta es el de Jorge Gil el reportero que desafortunadamente también le dan un balazo y creo que pierde dos dedos del pie entonces creo que es más protagónico Luis Gerardo Méndez dentro de esta historia si es que van a contar lo que sucedió después del asesinato de Paco es que es intrascendente porque es el último día el último día cuando dice vamos a dar el charcazo ahí el último programa del programa que tenía ahí el de Vazteca la llegada ahí el asesinato a la salida y de ahí todo lo que se desarrolla es lo que yo entiendo pero esa es la serie que iban a contar Mario Besares y Paola esta segunda más son las horas previas y después del asesinato por lo tanto tendría que haber un Paco o sea haz de cuenta es que las tres versiones una la de Paul Stanley que se manejaba que como la quiere contar es toda la trayectoria del papá sin llegar a ese momento oscuro o sin clavarse tanto en esa situación después la de Mario Besares y Paola que la frenaron pero que ellos decían nosotros queremos contar después del asesinato que ocurre después del asesinato y era toda la historia basada en la historia de ellos de Mario y de Paola que tampoco salió y ahora esta que en esta dicen que solamente son las horas previas y las horas después del asesinato ha contado en seis capítulos una miniserie entonces realmente si quien sea Paco se va yo creo diluyendo un poco por lo que suceda alrededor ahora que Diego Boneta diga no pues yo no soy productor y no sé de qué va ay por favor le mandan los guiones si ha de saber no quiere rollo que no ha soltado ni un nada de lo que ella dijo o sea sigue en el mismo discurso de no soy más que actor no soy productor estoy contento jajaja pero entonces tú como actor vas con los ojos cerrados a un proyecto no sabes lo que va a pasar no sabes la psicología más bien de dónde va tu personaje porque digo ya está bien una vez pero cada vez que uno te pregunta lo mismo sales con la misma babusada tenemos que hay unos acuerdos de confidencialidad con penalidad bastante fuertes y obviamente pues no compromete el proyecto es que puedes saber más no te corresponde decirlo que eso también es distinto puedes decir no me corresponde porque al final pues él va como actor sin embargo también como son los mismos productores que hicieron la serie de Luis Miguel los conoce bastante bien es decir debe haber estas pláticas de saber totalmente de qué va finalmente Diego ha sido productor en la serie de Luis Miguel entonces evidentemente sabe que entre más misterios se creen entre menos suelten entre menos detalles aquí vamos a hablar y hablar y hablar hasta que conozcamos ya el contenido y lanzó el tequila también a mí no eso es a lo que vamos es lo que no me queda claro o sea por qué Jorge Gilel a lo mejor lo ponen a él como Stanley ¿no? lo hacen más cachetoncito él habla de una transformación eso por eso me llamó más la atención a mí daría más el tipo de Stanley Boneta que de Jorge Gilel está muy chavillo no pero lo caracterizas pero por mucha pues ya se ve muy bueno si era Luis Miguel ¿no? también la verdad sí me retiro de hecho por otro lado el mismo Diego Boneta está en competencia directa con Kate del Castillo y también con Luis Gerardo Méndez y con Jenny Rivera ¿por qué? apostando por el tequila como el negocio que cristaliza su pasión empresarial Diego Boneta lanza al mercado una nueva marca de destilado de agave mi familia no viene del mundo del entretenimiento mi papá es empresario mi mamá banquera mis hermanos trabajaron en Goldman Sachs y en JP Morgan entonces el emprendimiento en mi familia por lo menos viene de una manera mucho más natural y mucho más orgánica para mí lo más importante en todo lo que hago es que sea algo que me apasione que no sea nada más hacer dinero sino que sea hacer algo que me apasione algo en lo que yo crea y como dije desde un inicio para mí lo más importante y la meta era súper sencilla que sea un tequila que yo le pueda decir a mis amigos y a la gente que es el mejor tequila que yo he probado ser integrante del mercado tequilero lo coloca en competencia directa con amigos y colegas como Kate del Castillo y Luis Gerardo Méndez me acuerdo de Ojo de Tigre cuando Huicho sacó Ojo de Tigre y cuando Mondragón y Cory y me encantó y sí o sea ver la pasión y las ganas con la que Luis Gerardo trabajó su mezcal sí claro fue algo que me inspiró mucho a hacerlo de de esa manera que para mí como les digo lo más importante es la pasión y el corazón detrás de todo lo que hago si es tequila vamos a ser el mejor tequila que sea algo de toda la calidad pero sin ser pretencioso y que sea mexicano y que como mexicano podamos llevar esto al mundo pues muchísima suerte que le vaya muy bien a Boneta en su etapa empresarial pero hace rato estabas preguntando dónde se venden esos tequilas ya encontramos que en esas tiendas de la más grande del mundo está el de Kate ¿no? y el de él también el de Diego Boneta aparecía en 729 pesos a través de la misma plataforma donde piensa salir la serie y el de Kate 2400 y feliz ah no yo lo encontré en 1505 en rebaja ahorita la que dices es una es una tienda que tiene unas uvitas ya saben cuál la cadena que vende muchos vinos y ahí vale 1505 el tequila de Kate está fuerte y también se enfrenta a internacionales Dwayne Johnson La Roca y otros tantos hasta las Kardashian que han hecho tequila y que han venido a nuestra tierra para lanzar sus propias marcas por la denominación de origen que tiene que estar elaborado en la zona de tequila Jalisco para ser denominado como tequila así es y también recordar que una Jenny Rivera tequila Joan Sebastián digo ya no está en este mundo pero su familia ya sacó su mezcal el año pasado el mismo Carlos Santana tiene su propio tequila yo próximamente el año pasado también el de mi Jenny Rivera está barato 720 pesitos ya venden más oye Lalo ves que anda investigando yo de joven que tomaba el vacacho el trago más noble y no da cruda ese no te falla ese no falla y yo próximamente un vino ya les contaré así es cierto está bonito el nombre cuídate bien productoras teatrales como Alejandro Gou Sergio Gabriel Juan Torres entre algunos otros se reunieron con funcionarios públicos así que tenemos que preguntarle a alguien que nos diga para qué a qué acuerdos llegaron y por ello saludamos en vivo a nuestro querido Alejandro Gou ¿cómo estás Alejandro? te saluda Adis ¿cuál fue la razón? qué gusto saludarlos pues fíjate que el secretario de gobierno Martí Batres nos hizo el favor de recibirnos a los productores de teatro tengo que decir una persona muy empática con nosotros habíamos pedido muchas citas con el gobierno ya que el tema de los impuestos del teatro pues es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo ese 8% que nos perjudica es una doble tributación y es como una doble tributación y es como un uso de suelo para el teatro y después de la pandemia necesitamos apoyo porque cada día somos menos productores de teatro es una ciudad que necesita mucho teatro y bueno fuimos a pedir apoyo y bueno gracias a Dios nos recibieron muy bien muy empáticos y esperemos que tengamos una respuesta favorable todavía no les bajan el 8% Alex buenas tardes hola amigo mío pues fíjate que en la pandemia nos bajaron un subsidio bastante bueno pero bueno en la pandemia nadie produjo teatro entonces fue un bajón que no nos hizo efecto pero bueno la verdad estamos muy contentos porque nos recibieron muy bien se ve un futuro padre para el teatro en México y bueno nos reunimos todos los productores a favor de que haya más teatro en México porque somos una especie en extinción claro Alejandro te saluda Lalo Carrillo un fuerte abrazo oye y para que la gente también entienda la magnitud porque de repente vea personas como ustedes rostros conocidos como es el tuyo y piensan que nada más son ustedes los que sufren este impacto en la economía hay muchas personas que dependen y que viven del teatro muchísima gente depende del teatro porque tú te imaginas gente que venga a ver desde Guadalajara un Jesucristo superestrella un José el Soñador tiene que pagar un boleto de avión la derrama económica desde aviones hoteles pagar un Uber la cena entonces el teatro es una derrama económica muy grande para la Ciudad de México y la verdad los impuestos que nos cobran es muy poco lo que recibe el gobierno a algo que puede suceder que se acabe el teatro en México entonces por ese lado somos una derrama muy grande mucha gente se beneficia de nosotros los dulceros afuera de la calle los viene bienes somos una derrama económica muy fuerte y creo que el gobierno lo entendió bastante bien muy contentos con Martí Batres repito y esperemos una solución pronta Gustavo de este lado te saluda Erika González Alejandro quería yo preguntarte porque he escuchado por ahí el rumor de que podría volver Vaselina pero con los timbiriches ¿qué nos puedes decir de esto? ¿cómo estás? todo bien oye pues mira Vaselina si regresa es un hecho Vaselina regresa a mi cargo les puedo decir que voy a hacer la mejor producción en la historia de Vaselina una producción gigantesca el elenco no les puedo decir pero la próxima semana vamos a a develar el elenco es un elenco más fuerte que Jesucristo más fuerte que José el Soñador se van a ir de espaldas con el elenco que tienen así mira de espaldas que nos vamos de sus padrísimas oye y quería nomás abonar lo que habías dicho que de México como destino turístico yo creo que la ciudad de México es para que vengan del interior de la República Mexicana de Centroamérica y demás o sea porque la gente que tiene y no de México se va a Nueva York a ver el teatro y no la gente que vive en Panamá o que vive en Venezuela o que vive en Colombia o que vive en Costa Rica o que vive en no sé dónde vengan aquí a México a ver teatro si las puestas en escena de México con todo bueno seguro ya te lo puedes con seguridad tienen el mismo nivel que lo que se hace en Nueva York totalmente Gustavo fíjate que gracias Andrew Lloyd Webber nos mencionó y nos nombró que somos la mejor producción que se ha hecho en la historia de José el Soñador y de Jesucristo Superestrella él lo subió a sus redes y entonces México se hace gran teatro ahora se va a estrenar Mamá Mía ahí tenemos Aladino de Oseas y de Mora el Maravilloso en México se hace buen teatro pero necesitamos el apoyo del gobierno para que sea una capital cultural en Argentina a los productores les pagan por producir en España también entonces es increíble nosotros vivimos de nuestras carteras nos arriesgamos cada semana para que el público vaya y fue lo que fuimos a hablar con el gobierno claro Alejandro hay un sueño frustrado que todos tenemos y que tú nos despertaste nos encendiste esa flamita cuando dijiste que estabas hablando con Dana Paola y con Belinda para juntarlas en un proyecto que ha pasado Alejandro pues mira las dos lo quieren hacer Mean Girls pero bueno Tadana está llenando donde se presente y bueno Belinda está con los 2000 tour va a llegar el día las dos ya me dijeron que sí pero hay que buscar las agendas de las dos para que se haga y va a ser una locura eso Alejandro querido ojalá les tengo sorpresas porque en mentiras van a entrar tres famosas muy importantes pista pista sí con qué letras los nombres bueno los voy a soltar un nombre fíjate que eres mi amigo María León va a entrar a mentiras a hacer unas funciones especiales y ya que andas de generoso y dadivoso Alejandro yo quiero que por favor danos también un adelantito de eso que vas a dar a conocer una pistita del elenco de vaselina algo es que no me acuerdo quién va a estar les prometo decírselos a ustedes que hay de cierto que hay de cierto que es alguien que cantaba corro vuelo me acelero para estar contigo me suena me suena por ahí me suena me suena oye Alex sabes que yo creo que los productores de teatro también deberían de hacer un convenio con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que lleve a los turistas o sea que vengan los turistas y que se les lleve en camiones así como los turibuses a los teatros que hay un día para los turistas y yo estoy seguro que va a ser un ganar ganar que vayan a conocer la lagunilla mi barrio el folclor los albures entonces si estamos también en pláticas con la Secretaría de Turismo y tenemos que revivar el teatro en México quedamos muy pocos productores en México y bueno pues ahí estamos dándole y arriesgando nuestra cartera cada semana felicidades Alejandro sabes que lo hacen bien son pocos y ojalá se fortalezca y ojalá entre nuevos productores Erika Alejandro con esto que ustedes conversaron con el gobierno y el acuerdo al que llegaron se ve beneficiado el público también pues sí porque si nosotros tenemos ese beneficio de que no nos quiten ese 8% se ve beneficiado el público que no subamos el precio de los boletos nosotros y que demos más descuentos al público así se ve beneficiado y se ve beneficiado que sigan los productores de teatro arriesgando porque te digo cada día somos menos que bueno no cuídate un cariñoso abrazo Alex saludos en casa abrazo amigo mío los quiero gracias bueno exclusiva nos dio María León en mentiras y faltan dos y faltan dos por descubrir y así ya te confirmó alguien es el Manolo Fábregas 2023 ya te confirmó alguien de Corro Vuelo me acelero algo tiene que ver les suena dijo que le sonaba pues dijo que le sonaba yo le dije directo acuérdate que la temporada más exitosa que yo tengo recuerdo de vaselina es con timbiriche claro sí se cuestionaba el tema de la edad porque los timbiriches pues ya están más creciditos y el tema de llevar la obra pero yo creo que no importa porque además también el público estaremos más creciditos y vamos a querer verlos y sabes a qué vas no esperas ver un chavito o una chavita de tal edad sabiendo que son timbiriches de preparatoria a ver seco y te dio chance o sea los 50 años pues ya no hermano pues sí se vale hay que usar como cositas el poder de la imaginación por eso Maribel Guardia tenía 15 años en aventurera pues qué más da exactamente es a lo que iba es la posibilidad de la magia del teatro quien se para en una tabla teatral en ese momento hay una una cuestión química y se hace más exacto pues vamos a continuar pero ya sabe usted lo vio primero aquí después en cualquier otro lado y oigan las actrices Norma Lazareno y Jaqueline Andere fueron reconocidas y homenajeadas junto con Silvia Pinal y bueno les preguntamos ¿alguna vez sintieron celos de la primera actriz? La noche de ayer Silvia Pinal Jaqueline Andere y Norma Lazareno recibieron un reconocimiento por su amplia trayectoria y ahí la primera actriz doña Norma agradeció el que dichos homenajes para las tres divas se realicen en vida imagínate del siglo qué honor qué maravilla qué merecido qué oportuno ahorita que todavía está entre nosotros porque a veces los homenajes ya llegan un poco tarde pero me parece que es un un honor para para ella un honor bien ganado que la que la mencionen como la diva del siglo y claro todo eso Lazareno confesó si en algún momento llegó a existir una guerra de egos entre ella y la diva del cine mexicano doña Silvia Pinal no 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 la señora es para mí tan tan grande tan tan excepcional que cómo crees que va a haber celos al contrario yo siempre fue una inspiración para mí la señora Pinal hay una diferencia de edad un poquito no digo cuánto pero sí pero yo la veía pues como una estrellota cuando ella era una estrella yo estaba haciendo mis pininos por su parte la señora Jacqueline Andere compartió si hay algo de lo que se arrepiente tras 66 años de carrera artística bueno hubo varios que dices ay estuvo horrible pero bueno mira trabajo es trabajo y hubo cosas bonitas de novelas y una que otra y media chafita pero normalmente siempre traté de elegir por eso a veces me quedaba como dos años sin nada porque hay que escoger las cosas porque si no por último Andere reveló si ha pensado en el retiro definitivo de los escenarios no mira hasta que el cuerpo aguante ya cuando diga yo no ya me cuesta mucho trabajo y todo ya no pero mientras mi cuerpito aguante yo quiero seguir trabajando mira Silvia Pinal es tan generosa que ya que el Andere cuando empezó Norma Lazarin y demás ven a Silvia Pinal como la superestrella era un ejemplo a seguir y ahora me dice Jackie el otro día que le entrevisté para el minuto de pensar Gustavo que ahora Silvia es mi amiga yo no lo podía creer cuando me dio el gusto de su amistad que padre privilegios que te da la carrera y el trabajar con gente que admiras y que como bien dices al paso del tiempo se convierten en amigos y ese cuerpecito aguantador aguanta el cuerpecito de la señora Andere oye tiene bueno para que te digo es de no creerse la piel el cuerpo tiene un porte increíble que barbaridad guapísima aparte a todo a todo oye es como el privilegio de yo cuando era un estudiante primera secundaria ya tiene la tele claro y ahora está a su lado se entiende te dimos la oportunidad que humilde vivo en el amor es el nuevo sencillo de doña Alejandra Ábalos aquí le damos la más cordial de las bienvenidas bravo un corazón muy bien feliz mes del amor y la amistad pues yo muy feliz promoviendo un nuevo enamorada de la vida de la vida de las cosas no tengo novio todavía consígueme uno amante no todo eso todavía no yo necesito enamorarme para tener amante cuánto llevas ya sin la caricia la caricia es diferente la caricia es aparte no pero yo quiero saber la caricia hermano cuánto oigan ustedes todo quieren saber de mí claro pero también vivir en el amor es fluir con la vida con las personas que están en tu día a día tu hoy tu aquí ahora pero hace cuánto no contestes te doy cinco minutos desahogate cada quien sí verdad cada quien cada quien y sus necesidades exacto qué le vamos a hacer oiga eres una mujer entera hecha derecha o sea con una vida resuelta sí no tienes ganas de enamorarte o no ha llegado siempre he tenido ganas de enamorarme pero no ha llegado todavía el preciso estaba el otro día pensando que si tan exigente soy o bien creo yo que no ha llegado el digno de mi amor yo decía bueno alguien tiene que ser digno de mi amor es que detectas quien no viene por ti sino por otra cosa también también has detectado que vienen por interés exacto o te tienen miedito ¿cuál es la otra cosa? pues te tienen miedito el dinero la posición la imagen el agarrarse de alguna mujer mayor o exitosa bueno es que yo siempre pienso en menores tú oye te gustan menores menores que yo para que me den energía ¿sí te gustan menores? claro ¿no te molesta el concepto cougar? el concepto cougar sí me molesta porque creo que se tergiversaron un poco las cosas respecto a las mujeres que mantienen a los hombres claro que si están muy a gusto con eso también lo pueden hacer cada quien la cosa es que yo no me considero una cougar ya lo pasé pues eso fue hace mucho tiempo o sea ¿has tenido parejas más joven que tú? siempre sí pero estamos hablando de una diferencia como 15 años ah ok pero está bien es que mira aquí ya ahora con esta nueva mentalidad que tenemos que hemos cambiado de repente antes cuando un hombre tenía a una chava 15 años menor era ay mira este es pero dicharachero y las cumple rápido y cuando una mujer tiene billete exacto a una mujer ahora tiene una pareja no que le pases cougar pero cougar momi no por favor no o sea no pagan no no pagan oye Ale no es para que sepan los jóvenes que están viéndonos de qué edad a qué edad pueden mandar su solicitud manden su solicitud qué edad tienes tu papá vamos a estar 15 añitos no o sea yo yo sé porque somos de la misma generación hermano o sea a ver mira de la edad que tengo la energía señores de esa edad de esa edad quiero un hombre tú podrías ser la nueva leonarda dicaprio mexicana porque leonardo haz de cuenta leonardo dice yo hasta los 25 y ya para los 26 ya valió ayer decíamos cómo se pierde oportunidades tú 25 todavía aguantan o de qué edad a qué edad puede ser 25 todavía oye Carlos Cuevas dice en una canción el hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia la realidad la realidad la realidad es que si te tiran la onda si te escriben y te dicen fíjate que no antes sí últimamente no pero va a haber su tiempo estamos abriendo para todas las cosas el vivo en el amor es vibrar en eso lo que pasa es que nomás llegas a trabajar y hablas y tu disco y eso está un poquito floja es que no es socializado yo tengo entendido que en tu viaje que hiciste donde participaste con Cristian Castro en España que había que ay que bonita Alejandra que la cena con Alejandra ¿no? o sí yo creo que Cristian Castro que es un gran cantante que admiro además tiene la edad de las personas que crecieron con la Alejandra Ávalos que estaba triunfando con amor fascíname y entonces era una sensualidad y entonces ellos estaban más chavillos y entonces se enganchaban así con la mujer que estaba cantando obviamente amor fascíname y ahí es a donde ese crush o como se le llama entonces claro que lo tiene el crush por supuesto que sí y qué lindo que me lo manifestó porque yo le agradecí mucho le dije nada más que tu mamá me va a matar oye 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 o sea el gallo el gallito te dijo estaba yo enamorado de ti sí claro y qué guárbaro que su mujer así la fantasía total y yo ok sí pero tu mamá nos va a regañar pero oye oye y por qué no se quedó en secreto en secreto entre ustedes dos es un secreto bonito es un secreto lindo que ver o no se entere este pero me ha pasado con esta generación la generación de cristian con alejandro go también me pasó me lo confesó ahorita que estaba yo yendo a alex go este y me decía es que tú siempre fuiste para mí como wow ese amor inalcanzable ese amor así wow pues sí es que recordemos que tú eras eres pero en ese tiempo de auge de inicios de tu carrera una baladista una baladista muy sensual sexy bob claro pero aparte cantaba y aparte actuaba y aparte bailaba pero en esa parte también explotabas más esta parte de la sensualidad porque yo me acuerdo ahorita que estabas cantando bueno que estabas mencionando el amor fasciname pero también esto de tu hombre yo niña o sea y era una parte muy cachondona y después ya fue más regional más este mariachi mexicana así pero también puedes regresar en el electropop o sea me estoy todavía bajando esto de vivo en el amor es electropop es electropop y para quién es buena para dedicarlo o sea si yo no debo de tener pareja para dedicarse a la línea no es una canción inspiradora ok es una canción rítmica que te lleva a la alegría a mí bueno este chico que la produjo en Italia en Lodi Italia es un gran DJ porque es un gran músico y sobre todo productor y me mandó la pista de su creación y yo le inserté letra y música entonces quedó una combinación linda pero a mí me inspiró lo que él hizo para crear este tema que es vivo en el amor tú lo contactas tú lo contactas a él no fue al revés él te contacta me contactó a través de sus managers y sus promotores y le dije mándame tu pista y yo con todo gusto veo que puedo hacer les gustó lo que hice y lo produjimos entre los dos y ahora yo estoy en México promoviéndolo y él desde Italia lo está promoviendo y se está escuchando es el tema que escuchamos y qué padre porque por fin Alejandra tú siempre pones los arreglos andas consiguiendo los músicos andas armando tú solita el guateque y ahora te ofrecen algo ya casi listo Francisco Sparachelo que se llama artísticamente DJ's Paradise para quien lo quiera de verdad buscar es un chico muy talentoso y muy jovencito pero no se vieron y me voy a ir a Italia a promover este material así que con el muchacho con el muchacho nos vemos Francisco oye ¿cuántas veces has casado Alejandra? tres pero me casaría una cuarta sabes que cuatro y cinco veces mira no me importa solo se vive una vez de mi vida ¿por qué demonios le vas a pedir permiso a alguien para vivir la única vida que tú tienes como tú quieras pues hay que fluir con las cosas que vienen porque pues a veces las oportunidades pasan de largo en tu vida y no las vuelves a agarrar justamente Adis remarcaba algo que dijo hace rato la señora Silvia Pinal cuando le preguntan Enrique Guzmán es el amor de su vida y dice no todavía tengo vida todos me pueden enamorar ese mismo caso o sea tú tienes vida para largo y pues oye la caricia no puede faltar Alejandra no puede faltar el cariñito al corazón oye pero sigues siendo la mujer romántica a inicios de tu vida amorosa me pongo muy ¿sigues conservando eso? claro me pongo muy emocionada cada vez que encuentro alguien con quien puede empatar y que yo misma me hago mi rollo de que si seguro vamos a lograr vivir en el amor los dos oye Alejandra de nueva cuenta pones contrapunteas a Luis Miguel con Cristian Castro no lo quería decir no lo quería decir no lo quería decir no lo quería decir no me he dado cuenta de eso ¿cómo ves chaparrita? que gane el mejor te amo tú dijiste hace tiempo que ibas a hacer un libro donde ahora si vas a contar con detalle lo que no nos has querido contar ¿cuándo Alejandra sobre eso de Luis Miguel? sí, ya debo de sacar eso pero no quiero que me demande Nadis ¿qué tal que alguien me demanda por poner sus nombres ahí? o puedes modificar necesito asesoría legal puedes modificar el apellido y ya Luis Manuel ¿puedo poner algo así? pero no es lo mismo con Cristian Luis Manuel Luis Manuel con Cristian y ya es mi historia la luna de México el sol exacto ¿por qué no? y ya te quitas de problemas ¿pero qué contarías por ejemplo? o sea has pensado pues son vivencias reales de una etapa de mi vida en donde tuve la oportunidad de conocer al gran ser humano y eso es padrísimo que alguien te dé la confianza y no solamente lo veas con los ojos del artista y del súper famoso y del asediadísimo sino que ves la parte humana la parte humana en realidad y eso es lo bonito ¿y cómo era la parte humana? pues eso va a venir en el libro y te va a costar 250 pesos es que Erika va a hacer el prólogo ¿no te crees que va a ser gratis? no es que más bien lo que me doy cuenta es que sí está bien planchada la idea sí no sí sí me hace falta escribir pero requiero asesoría jurídica oye ¿sabes qué? contrate a alguien que te lo escriba tú se lo platicas sí ¿verdad? Víctor Hugo Sánchez ándale es un buen escritor Víctor Hugo ya ves o sea Víctor Hugo conoció a Luis Miguel claro te conoce a ti conoce el medio escribe escribe muy rico Víctor Hugo delicioso sí no es un gran me das una convicción Víctor Hugo y un adelanto como último ¿quién besa mejor? ¿Micky o Cristian? pero si no he besado a Cristian ¿a nada? ¿ni un besito? nada más fue el crush lo que yo supe es que te tiró la onda de manera muy difícil ¿y cómo supiste Aris? pues porque uno tiene sus contactos pero te estaba tirando la onda cañón no lo niegues calla calla que por eso no me regresaba yo a España calla ¿estuvieron juntos allá? sí claro el año pasado en verano mi amiga María Cazzaraba gran cantante de ópera me invitó a a un recital y me dice vente para acá amiga porque estoy con Cristian y entonces me lo pasa y me dice Cristian vente Alejandra aquí vamos a pasarla de poca madre no sé cuánto y yo sí ya voy para allá y que los alcanzo y que los alcanzo y de ahí la aventura oye en Madrid en Madrid con el calor que hizo este verano en Madrid y tú traes un corsé estaba a 45 grados ay no tampoco tanto andabas muy acá yo un canto de corsé pues andabas así no pero fue muy divertido fue divertido pero la aventura es la aventura no con Cristian o sea la aventura de vivirlo de irme de dar el pasote hasta allá y que fue un momento de que oye ¿por qué no te vienes? y nos alcanzas vamos a dar un recital de verano ah perfecto y tú vas ahí voy y ya así se armó tan rápido Alejandra gracias por estar en esta que es tu casa al contrario gracias te veo bien estoy bien hasta siempre estoy muy bien muchas gracias pero los invito a escuchar este tema y a bailarlo porque no saben de verdad las sorpresas que este tema me ha dado apenas algunos días de su lanzamiento ya en todas las plataformas digitales eres ejemplar eres ejemplar muchas gracias vivo en el amor y tus redes también ahí exacto mis redes sociales pues aleábalos en Twitter aleábalos R en Instagram y Alejandra Abalos en Facebook y también en TikTok gracias mi ábalos gracias tampoco nos solidaridad ante todo y porque como mexicanos conocemos el dolor por el que están pasando con nuestros hermanos de Siria y Turquía Giovanni Medina ha puesto su granito de arena para apoyar ¿de qué manera? bueno además habló del sensible fallecimiento de un muy buen amigo de él estamos hablando del exesposo de Charlene Gerardo Islaspea luego de los devastadores sismos que azotaron Turquía y Siria el lunes pasado fue el empresario Giovanni Medina quien a través de una conferencia de prensa donde estuvieron personal de la brigada de rescatistas Topos Tlatelolco México y de las organizaciones Ayuda Humanitaria y que siga la democracia quien solicitó a la sociedad no dejar de aportar ayuda monetaria o en víveres para los damnificados de dichos terremotos el motivo es que si como sociedad no reaccionamos no movemos las manos ante este tipo de cosas pues entonces no vamos por el camino correcto alguien lo tiene que hacer en este caso lo hacemos nosotros pero ojalá que haya muchos otros grupos que lo hagan y que se sumen la imagen pues es desgarradora yo te digo que ni siquiera la pude ver completa así te lo digo el empresario compartió como le inculca a su hijo Emanuel el ser una persona altruista ante estas situaciones Bueno él ha crecido viendo esto precisamente ustedes recordarán ese video en donde hago mención que Emanuel y yo en la pandemia adoptamos cinco familias él siempre es parte de esta situación Emanuel preguntó cómo podíamos ayudar entonces la respuesta que yo le doy es que todos podemos ayudar y nuestra manera de quitar piedras si me permiten ahí el término el ejemplo es donando es ayudando con lo que podamos igual una chamarra que te sobre en Turquía está nevando estamos a menos 10 comida medicinas diferente tipo de insumos y por supuesto pues dinero o sea ya uno, 10, 20 dólares pues no son muy útiles finalmente Medina envió sus condolencias a la familia del político Gerardo Islas tras su muerte el pasado 2 de febrero si aprovecho el espacio para hacer llegar mis condolencias mi más sentido pésame Gerardo era mi amigo lo conocí precisamente por ser esposo de Sherlyn siempre se portó conmigo muy bien por las características de las actividades de ambos pues no nos frecuentábamos tanto pero sin duda una tragedia es un luto principalmente por su vida y por los hijos y la esposa que deja entonces pues desde aquí mi más sentido pésame yo felicito a Giovanni Medina por esta acción sacar dinero de tu bolsa está pagando él la patrocinando a 15 topos entre hombres y mujeres que ya están volando para Turquía y para Siria para ayudar son los verdaderos héroes y que padre que se hable de esto y no del conflicto que sostuvieron tanto tiempo él y él y como ciudadano que nos pongan una de que se puede de hecho topos.mx ahí pueden encontrar información porque se requiere todo y también en el Zócalo de la Ciudad de México hay un centro de acopio entre otros puntos pero quien quiera ayudar son las formas para que lo sepan y que también yo estaba leyendo en redes sociales de repente el ataque a Giovanni porque decían es que cómo es posible que esté ocupando esta tragedia para también tratar de llamar la atención en los medios de comunicación yo pregunto y me imagino la gente que escribió cada uno de los comentarios atacando distribuyendo con la persona me imagino que ya hicieron su donativo a través de las páginas y que nadie se enteró exactamente y entonces sí podrán y tendrán el derecho de sacrificar o de estar atacando una persona que por lo menos sí está apoyando y está haciendo algo exactamente la calidad moral y ética para decir es un aprovechado claro cuando lo hagamos bueno prediquemos con el ejemplo es porque felicidades Giovanni y oigan también aprovechamos y le preguntamos obviamente de cosas del espectáculo se terminó la guerra con el bombón asesino además Giovanni reveló cómo va su relación precisamente con Inel Conde el empresario Giovanni Medina así confesó que tiene planes para próximamente contender por un cargo político en nuestro país pues básicamente servirles a todas y a todos o sea eso es en algo del ejecutivo sí pero es que sin eso no hay plenitud profesional no bueno ustedes saben ya de tiempo que es mi intención participar abiertamente en la administración pública pero también saben que siempre he hecho este tipo de cosas o sea esto no es nuevo lo hemos venido haciendo y lo seguiré haciendo así como aunque esté en la administración pública seguiré teniendo mis negocios mi forma de vida mi manera de tener ingresos o sea uno no puede negar lo que es de otro lado Giovanni aseguró las diferencias con Inel Conde madre de su hijo son cosa del pasado sí mira es que ese tema yo les dije desde hace tiempo está concluido ¿por qué? porque ya estamos en un acuerdo y pues no hay más que moverle o sea ella tiene todo nuestro apoyo todo nuestro respeto siempre y por lo demás pues este como han podido ver todo está en paz no fue el juez fue un acuerdo que hicimos nosotros y hablando del bombón asesino Medina respondió si llega a temer que los escándalos en los que se ha visto envuelto con la cantante lleguen a opacar su carrera política mira el tema de Inel es un tema personal y yo tengo la bendición de contar con el apoyo de la gente les doy un dato por ejemplo que me llamó mucho la atención en mis redes sociales el 92% de la gente que me sigue son mujeres eso quiere decir que las mujeres de alguna manera igual que el Estado igual que lo vemos nosotros tenemos como prioridad el bien de los menores entonces al final de cuentas en este tema ya estamos todos a gusto todos contentos y vamos a a lo que sigue finalmente el empresario comentó como celebrará este próximo 14 de febrero será que ya tiene nueva pareja si pues este la verdad es que un hombre tiene que buscar ser pleno siempre y parte de la plenitud pues es tener alguien que te acompañe en cada área entonces si, si lo vamos a pasar bien te lo prometo Emanuel es muy celoso le cambia la cara cuando hay pero Giovanni dice que ya no va a hablar del tema de Ninel entonces que también entendería en dado caso que nosotros los medios ya no lo entrevistáramos porque entiende la relación completa de que estaba en el medio del espectáculo por Ninel Conde correcto pero yo no sé si eso va a ocurrir yo creo que va a haber preguntas todavía para él porque está Emanuel claro no si siempre va a ser el papá del hijo de Ninel Conde el papá del hijo de Ninel Conde tal cual y si le entra a la política seguramente por formas políticas pues si que no sería este rubro ahora está con Clara Sheinbaum este en apoyo de Claudia de la ciudad de Sheinbaum oigan vamos a darle vuelta a la información rumor de infidelidad afectando su amor la actriz rusa Irina Baeva lo revela después de todo lo que se dijo de Gabriel Soto y Sara Corrales y tantas cosas a su llegada a la ciudad de México Irina Baeva no pudo evitar los cuestionamientos sobre los rumores de rompimiento que desde hace meses rodean su relación con Gabriel Soto chicos mira la verdad lo único que te puedo decir al respecto es que nosotros siempre les dijimos que nosotros estábamos bien ustedes fueron testigos no les estoy mintiendo estuvieron conmigo en varias ocasiones nunca hemos dicho más que otra cosa ahora sí que el resto de las preguntas que me estás haciendo pues a las fuentes confiables que han comentado ese tipo de cosas yo la verdad es que tengo muchísimas cosas en las que quiero invertir mi energía más que estar leyendo dimes y diretes la actriz aseguró que no se desgastará en aclarar rumores pues tiene otras prioridades te juro que creo que a estas alturas del partido ya decido no ser parte de estos jueces mira lo único que yo les puedo decir es que justamente eso miren ustedes como medio de comunicación de verdad yo sé que es parte de su trabajo y todo eso y finalmente bueno de sus compañeros que finalmente a lo mejor en este momento no están aquí pero no tengo nada más que agregar de verdad siempre se los dijimos siempre lo comentamos nosotros estamos bien todo está bien no le veo ningún sentido y de verdad te prometo que tengo muchas cosas en que invertir mi energía más que estar desmintiendo hablar de cada uno de los chismes ya Irina prefirió no dar detalles de su próximo enlace matrimonial e ignorar las preguntas sobre Sara Corrales la presunta tercera en discordia chicos por favor muchas gracias de verdad de verdad les agradezco mucho de verdad de verdad es en serio tengo mañana trabajo súper temprano llego súper cansada tú sabes cómo se levanta uno en despierta américa de verdad les agradezco mucho su interés su atención en serio muchas gracias vale chicos muchas gracias de verdad chicos muchas gracias gracias de verdad de nada de verdad de nada de verdad de nada de verdad lo que pasa es que siento que los dos protagonistas apenas ayer veíamos a Gabriel Soto no siendo claro en el tema y tampoco Irina o sea entiendo que se tenía que ir pero estás lista para los preparativos sí estoy bien con Gabriel o sea al final como no son concretos en la respuesta se sigue el rumor creo yo ¿no? ahora lo que yo veo responde es que a estas alturas le agregamos el mensaje que envía a Alex Capi Sara Corrales diciendo cosas muy fuertes como yo no quiero estar con alguien que se enamora de la protagonista cada vez que está en una telenovela no quiero tener que ver con una exnovia tóxica y aquí hay mucho más ruido del que había hace unos días y deja tú dice no quiero prestar la atención pues para no prestar la atención habló bastantito con nosotros o sea sí se soltó pero era tan fácil les encanta para mí yo ya entré en el mood de que a ellos dos les encanta el mitote les encarga claro somos las piezas que mueven ellos en el ajedrez porque era tan fácil como que en ese momento no quieres rumores ok agarras el celular amor Gabriel diles tú por favor chicos diles que seguimos andando y ya nos pone a Gabriel y Gabriel ya habla bien no pues así dijo chicos por favor bueno pon tú yo la verdad amor desmiente y ya no lo pone y entonces ya el otro dirá sí ando amor cuelgas ya o mira ese es el mensaje que me mandé en la mañana de buenos días y ya con eso se acaba el humor yo sí la veo a ella ahí bastante angustiada molesta el tema no le parece y sí hay un trasfondo ay tan guapa Mirina tampoco si te pusieron el cuerno ya dilo acláralo qué pasó pero el que te ponga el cuerno no es de belleza o no belleza tampoco es problema tuyo es problema de quien pone ándale Gustavo qué bonito es que si le pusieron el cuerno le estoy alzando así de tú guapa tú poderosa si no tiene nada que ver si se lo pone Irina va Eva pues si a Shakira si a Jailo pero también debemos entender que tal vez no sabemos los acuerdos y desacuerdos tal vez hubo un distanciamiento y en ese momento hubo no sabemos la historia real por eso está convenciendo pero como hablamos tanto sin saber ya ni nos digan porque sin saber hablamos así por eso ayer hubiera sacado ya el celular mira el mensaje que me mandó es a lo que yo me refiero o sea se crece se crece dice que ya no quiere estar en dimes y diretes pues lo aclaras tomas las cámaras y micrófonos que tienes ahí y dices si estamos juntos la boda se va a posponer no va a ser pronto o no sé cual sea la respuesta que tengan yo les puedo enseñar el último mensaje de mi esposa tráete dos kilos de tortillas comida para los perros y unos limones ándele y con eso compre más muy bien hay contacto con mi esposa oye vamos a este tema más serio porque vandalismo acoso y hostigamiento luego de que una periodista de espectáculos revivió sus roces con Yuridia pues aseguró que la cantante los vetó porque hablaron de su físico ahora Yuridia rompió el silencio y expuso la supuesta violencia que vivió por parte de ese programa ay Yuridia pues mira te voy a platicar fíjate que no somos amigas pero yo la admiro mucho el asunto es que cuando salió a la academia estaba muy pasada de peso y entonces siempre comentamos en el programa que era tremenda cantante que nadie como ella pero que estaba gorda pues hasta el día de hoy no acepta el micrófono de ventaneando no nos da entrevista no quiere ni saber obviamente de mí y en fin qué bueno que ahora tengo TikTok para poder hablar pues si me visiones ¿verdad? al respecto pero si yo no doy entrevistas cosa que no es verdad porque he ido un par de veces después de todo lo que viví si yo ya no o trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo es porque casi me matan y es porque de verdad se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente porque ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o asá y que hizo esto y el otro que nada más se queda ahí en la noticia no porque tienen influencia sobre las personas y las personas en la calle pues llegaban a mí y me maltrataban también me gritaban cosas a mí a mi papá a mi mamá y hasta a mi nana que en paz descanse y eso es algo que yo no voy a a mí nunca se me va a olvidar forman forman parte de la etapa más oscura de mi vida la más oscura lo bueno es que después de ahí nació Phoenix y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida a ver mira yo creo que en la vida tienes la posibilidad de recalcular como un GPS cuando te equivocan recalculas y dices ok me equivoqué a la luz del tiempo y la distancia yuridia yuridia te ofrezco una disculpa pero si todavía dices dijimos que eras gorda o sea todos estamos en una pecera en la cual somos observados y también así como nos observan y como decimos a los que observamos nos pueden decir a nosotros yo creo que tienen muchos defectos todos ellos como para que se los fastidien el abuso es como el cadenero del antro no tú no pasas y se pone todo acá o sea tiene un podercito de este tamaño porque se la puerta del antro dejando entrar o no entrar en aquel entonces quizá el único programa de espectáculos esto ha cambiado tan es así que los han quitado de horarios estelares para mandarlos a horarios de relleno porque por la mala onda y la mala vibra sabes que yuridia no todos somos igual necesitados cortados por la misma tijera yo levanto la mano porque yo te respeto y te admiro y me encantaría poder conocerte realmente y sabes que qué bueno que pones tus límites no porque seas una estrella sino porque eres una señora exactamente y también Gus yo quiero sumarme a tu comentario porque también creo yo que es muy fácil de repente desviar la atención si se entiende que antes la mentalidad y lo comentábamos nosotros en la junta previa que antes no teníamos esta conciencia entonces se entiende que pueda surgir este video y entonces surge el comentario pero automáticamente que esta declaración que dio la señora fue hace unos días del martes y de repente tras esta declaración de decir ok es que dijimos o sea es talentosa pero es gorda y no quiere a las cámaras de tal y no nos soporta y no me quiere dar de una entrevista o sea o sea justificas la mala acción con entonces pero no nos quiere no es válido con nosotros y después obviamente también existe la memoria y la biblioteca en redes sociales y dice nunca ha querido a este programa y empiezas a ver que fue hace 12 años y que fue en el 2018 y que estuvo yendo Yuridia a pesar de eso Yuridia si llegó a ir en varios momentos a convivir con ellos les dio entrevistas entonces también esta parte de decir ok una disculpa no nos cuesta nada decir de repente estuvo mal en su momento no me di cuenta ya lo entendí no me voy a externar o no me voy a expresar más así y ya hacemos las paces todos Yuridia está abriendo su corazón está planteando y compartiendo qué tanto le laceró esa descripción ese calificativo peyorativo que lanzaron contra ella y aunque fue hace mucho tiempo son huellas que te siguen o por lo menos a ella la siguen marcando por lo que ella dice y a pesar de eso pues la postura en este programa no veo que cambiara ¿Y sabes también qué? ¿Vas a decir algo de hora? No es que bueno estoy totalmente de acuerdo con los puntos que ya han comentado pero además me estaba yo pensando en esta famosa cultura de la cancelación creo que más que vetarnos mutuamente o cancelarnos del medio al famoso del famoso para el medio creo que ponerlo sobre la mesa y decir en esta parte tienes un punto lo podemos dialogar y cómo acordamos el que perdón si yo te afecté y también de qué forma tú puedes estar conmigo porque va de la mano y es una cadena es la misma industria al final y claro pero también es entender justo es que es antes de hablar pensarlo y entenderlo porque justo en el discurso que dice Yuridia en este mensaje que manda en TikTok dice y si en su momento fue la etapa más oscura de mi vida y seguramente van a querer echarme la culpa a mí diciendo que fui una débil mentalmente ¿qué pasa? que el día de hoy se dice bueno es que o sea pues existen los hates y entonces uno tiene que aguantar porque es figura pública si no estás completamente fuerte mental si no quieres la fama pues entonces aguántate así es esto no perdón nosotros no podemos ser hate podemos tener un punto de vista y puede ser polémico no pero tenemos una responsabilidad lo que pasa y también ese punto lo iba a agregar porque estamos con las cámaras y los micrófonos y desde ese punto responsabilidad podríamos cuestionarnos muchas cosas que evidentemente en esa época eran otros discursos tú mismo ponías el ejemplo la vez pasada de cómo antes se vendía una nota de espectáculos y hasta se podía hacer una edición porque era lo que iba a jalar el morbo y entonces lo iban a ver hoy por hoy no se trabajan así las cosas o habrá quien lo haga hoy por hoy estamos siendo observados y el corrector instantáneo inmediato así son ustedes el público y ustedes dan el voto de confianza o dejan de ver a las personas y los van quitando de varios y justamente precisamente hablando de la gente que está atrás y que apoya o no las cosas obviamente esta situación pues no tardó en despertar toda clase de reacciones en redes sociales y Yuridia compartió que sus seguidores crearon el hashtag Yuridia no estás sola entonces pues bueno ahí la gente la está apoyando es la forma de manifestar y también de pedir un cambio entonces si usted está de acuerdo hashtag Yuridia no estás sola así yo acabé así es muy lamentable bueno le llueve sobre mojado y es que regresamos con las polémicas que envuelven a Pablo Montero le preguntamos a Yuridia su opinión sobre las delicadas acusaciones y vean que dijo ay sí lo vi en algunas publicaciones de las redes qué fuerte digo no leí mucho nada más los encabezados que ustedes mandaron no estoy enterado totalmente de la situación de la circunstancia pero qué lamentable ¿no? ¿has podido hablar con él? no, no no, no porque yo estoy en media y yo vine para estar aquí con ustedes y en este evento pero es muy lamentable ¿por qué la gente a veces yo creo que son circunstancias circunstancias difíciles dudosas hay que escuchar ambas partes no se puede juzgar hasta que no nos enteremos en realidad qué pasa vean qué pasó con Maluma Maluma no con Maluma con Calimba Calimba perdón es que yo tengo 55 años con Calimba lo que le hicieron y al final salió absuelto de toda esta situación yo creo que stop antes que nada a ustedes que son nuestro medio que nos llevemos un poquito de tolerancia al darle nota para no darle en la imagen del artista antes de informarnos antes y seccionarnos bien y a ver la información de ambas partes tú sabes porque que no pasa lo que pasó con Calimba y por otro lado las niñas de hoy en día están desaforadas mamacitas entonces no estoy juzgando ni defendiendo pero hay que entender que las chicas están bien loquitas digo finalmente es la opinión de Niurka y creo que en esta ocasión se mantuvo bastante coherente diciendo no puedo apoyar ni estar en contra lo único que pide es que tampoco se le juzgue una persona si no hay elementos para hacerlo entonces creo que en esta ocasión hasta Niurka hizo referencia a un tema que tendría mucho que ver en este momento que sería lo de Calimba que hace años también fue acusado y de repente fue hasta encarcelado y salió absuelto porque no hubo elementos hace alusión a eso entonces también pues bueno tengamos hasta ahorita Pablo Montero no es culpable absolutamente nada y aparte supongamos que hubiera habido una denuncia la quitaron porque pues hay que investigar ya pero el señor Montero no tiene ninguna acusación que yo entiendo pero bien si vemos a Niurka habla hasta distinto como que no está en este personaje entonces es otro tema es una Niurka mucho más moderada por el tema también entonces me imagino pero bueno exactamente oigan ya se siente ya ya huele a fin de semana y me promete subirnos la temperatura con su sesión 69 69 por eso le doy la más cuidadas las bienvenidas a ella y a Marcos de Guam bravo bien corazón es que no me dejaron no enseñar el vestido yo te veo muy tapada quiere enseñarnos pero está bonito mi vestido mira te lo vas a quitar ayúdale más ayúdale por favor cometeros con cuidado aguas 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 lo de hoy son los cambios de look tú luces un nuevo cambio de look yo te veo platinada dice que nuevo look no 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 hermana espérame déjale a ver así ya puede hacer lo que se le dé la gana bien corazón como ves a toda déjame agarra este agarra este se me cayó la cosita el micrófono tú détermese para yo ponerte este acá a ver nada más dime y ahora por qué de rubia la rubia se divierte más o no porque yo soy rubia es que mira este le vengo a dedicar una canción a quién a piqué porque me ofendió muy mal a ti a ti por qué a mí no a mi amiga me adoraba siéntate 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 me volvente o sea tú eres team Shakira yo sí yo sí la adoro y sesión 69 es lo que vienes a plantear cuéntanos cuéntanos tú la escribiste o quién escribió yo la escribí ok y por qué no la escuchamos no la puedo escuchar sí la escuchamos aquí tienes un micrófono ahí veo que hay una persona con una guitarra no voy a acercarse un poquito más que no lo oigo se acerque al señor por favor dice que se la va a dedicar dice que se la va a dedicar a Pique la canción que le va a cantar a Pique por lo que le hizo a Shakira estoy enojada porque oye por él por irse porque quiere ser presidente del Barça se agarró a la sobrina de uno de los dueños del Barça porque quiere ser presidente él entonces no es amor no es amor es que es interés es un quigoló es un vividor es un cabrón ya sabía que clarito lo dejó y que canción se merece cántate la canción que se merece Pique que no lo oye hazte para acá tantito tantitito yo le pago al sindicato estamos en un programa en vivo y estamos aquí aquí así en la oreja ahí está ahí está para mi Shakira Dorada que la admiro muchísimo esa canción la voy a dedicar al pinche Pique que tiene un pajarito así yo ya se lo vi a ver dale dale no me simpatizaste cuando te conocí pero al pasar el tiempo me enamoré de ti no me importó saber que eras un vividor quise cambiar tu vida llenándote de amor vividor eso es lo que tú eres chígolo pues vendes tus placeres vividor en verdad a nadie quieres vividor explotador explotador de mujeres bravo 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 se trataba todo muy bien ¿cómo le hiciste al final? fue este el gigolón toma que toma que toma Shakira le hacía así mira oye pero yo creo que ¿quién tiene mejor movimiento de cadera? Shakira o Lin May pues es que no me pusieron el taiteano ahí viene la señora ándale es que necesito mi taiteano es taiteano ese ¿no? es taiteano sí sí a ver a ver pero Shakira ahorita está haciendo eso pero aquí tenemos bailarinas también bailamos pero los ojos nada más la está invitando a bailar luego nos enseñas luego nos enseñas y luego damos una clase a ver Lin yo tengo una duda ¿cuánto mide tu cintura Lin? está espectacular bueno media 57 ahorita no sé pero tú o sea si tienes esta mentalidad de tengo que hacer dieta y tengo que hacer mucho ejercicio para conservar yo hago 5 horas de clase de baile pero porque te gusta porque me encanta todos los días si siéntate siéntate Lin por favor estás defendiendo a Shakira incluso a Clara Chia también en su momento le dijiste a J Balvin que está siendo explotador y malo a onda con él sí también o sea te estás volviendo una defensora de los derechos soy defensora de los derechos claro que sí claro que sí Shakira es no sé para mí la mejor de todas ahora es impresionante yo la admiro mucho la admiro mucho ahora dices que vas a sacar esta canción sesión 69 pero aquí entonces a ver Marcos igual tú le vas a hacer el rapeo ¿cómo va a ser? a ver explícanos la que escuchamos también y la sesión 69 bueno esta que escuchamos se la dedicó Lin a Pique a Pique y la sesión 69 es la gira que vamos a hacer que iniciamos en el 2019 pero se truncó por la pandemia pero ahora sí van a ver mucha piel la pandemia y el embarazo el embarazo bueno el embarazo fue ¿cómo se llama? obviamente lo que estamos haciendo exacto pero van a ver a dicen aquí la van a ver mucha piel van a ver desnudos ¿de los dos? de los dos entonces pero Lin ya me puso a dieta o sea ¿cómo? pero va a ser así musical erótico ¿cómo? sí una cosa así muy déjà vu lo voy a desnudar me quiere desnudar pero obviamente también va a haber otros chavos y otras chavas para que muchachos y ustedes también se echen un taco oye a ver ¿pero a qué público va dirigido o qué? un taco de ojo pues al público que le guste ver cosas buenas imagínate con esos cuerpazos que vamos a tener ahí ok ¿cuándo lo arrancan? a finales de marzo arrancamos ¿en México? aquí en México seamos la primera y de ahí arrancamos en México trabajo yo este mes trabajo el 18 ¿en dónde? aquí en un lugar que se llama ¿cómo se llama? lo vemos ahí en tus redes en las redes sociales pero en Los Ángeles voy a trabajar también el 16 voy a Chicago también estamos trabajando mucho mucho gracias a Dios yo los estoy viendo muy juntitos de nuevo después de lo que han vivido que si la boda que si los gemelitos ¿qué onda? están nuevamente juntos es el mes del amor pues no pues somos muy cuates Juli la quiero mucho a Lynn siempre me ha apoyado gracias Lynn por siempre apoyarme es una de las personas en toda esta industria que siempre me ha apoyado sin nada cambio ¿no? sin nada sin nada cambio más que una buena amistad pero dice que ya me va a poner a dieta porque estoy muy gordo entonces que me va a poner a dieta que ya no más tacos pues pesa mucho ya pesa mucho pero ya a ver entonces no se ilusionaste porque yo pensé que la sesión 69 iba a ser una canción así como como en su momento sacaste la de la loba y que dijo no soy una perra yo soy la loba bueno a la mejor para morir ya la tenemos pues sí debería decir ahí la presentamos te tomas dos o tres copas y ya le haces al valiente y te sobra lo corriente que pretendes ocultar de pronto enseñas el cobre y lo poquillo que vales y tratas de apantallarme con aires de dignidad ahí está ándale son mía las canciones qué bonito pero no fue para Lalo ¿verdad? no, para Lalo Carrillo no fue ¿verdad? no para quien sea para quien sea yo nada más porque pregunté si le quede el saco ¿no? oye pues qué buena me da mucho gusto que les vaya muy bien me da gusto verlos juntos sé que tú has sido un apoyo para este joven para Marcos yo lo voy a seguir apoyando porque es muy buen muy trabajador y aparte nos da mucho gusto verte porque siempre vienes con mensaje de buena onda de simpatía de hacer reír a la gente se me bajan oye de verdad ahorita hay una moda de que todos los famosos así aprovechan y dicen no pues voy a sacar el OnlyFans tú que eres una mujer disruptiva que eres una mujer que es sensual cachondona ¿te has replanteado en algún momento decir voy a abrir OnlyFans porque ganan re bien? o no pero me sacaron muy bien también así es pero no se te antoja ¿para qué voy a enseñar lo que todo el mundo conoce ya? ¿en cuántas películas te desnudaste? me encueré me encueraste como una cien como una cien y voy a seguir encuerándome oye y a ver ni crean que no y en el show nocturno de pista nocturna de cabaret de aquella época además te encuerabas diario ¿no? sí en el teatro de iris ¿te acuerdas? sí claro había una pasarela y yo tenía que pasar así desnudita pero así sexy vámonos y eso era de martes a domingo y los domingos eran tres funciones claro o sea los domingos te encuerabas tres veces pero fíjate que es raro yo no sé por qué yo me pregunto ¿por qué los señores cuando yo salía así desnuda se ponían un periódico aquí y estaban haciendo así ¿qué será? ¿qué sería? no sé pero mira hablando señores me voy con uno muy respetable don Erick del Castillo que justamente lo entrevistamos hace poquito y estaba con su esposa sí lo vi pues si yo veo este programa todos los días entonces viste lo que opinó de ti que te echó muchas flores y ahí estaba su esposa y como que qué flores me echó se dijo que no sé qué que muy guapa lo que pasa es que cuando fuimos jóvenes los dos nos dimos unos apapachos unos besitos anduvimos ahí pero cuando éramos jóvenes salieron ahorita ya está casado ya no eran solteros éramos solteros no hay problema pero pero recordó y reconoció tu belleza él es un caballero y además era guapísimo con Andrés García también anduviste también le agarraba las compas a Andrés García y hicimos también películas no yo se las he agarrado a todos ¿con qué cómico? ¿con cuál de los cómicos? Gustavo también ya se las agarré varias veces sí verdad un chorro ¿con qué cómicos anduviste? con Piporro ay no me digas con Lalo con Vicente andado con pues me he echado con un y a Juan Gabriel ¿pasaste basculado con Gabriel? pero él no se me le paraba pues para que oye pero Juan Gabriel se ponía tu ropa ¿no? él se veía y se veía muy bien porque estaba muy delgadito se ponía un vestido amarillo mío se veía muy guapo sí ya estamos hablando del Xarape de Guadalajara ahí fue donde me fue a saludar y que le dieran una oportunidad y se metió al camerino y me dio ternura porque Juan Gabriel se veía bonito era bonito era bonito después se puso así pero pero era bonito pero ya no opinamos de los cuerpos de los demás ya no 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 yo digo lo que veo ¿verdad? te chuliamos a ti tu cuerpo eso sí siempre y hasta Marcos le toca cinco horas de baile a diario Marcos ya tiene que bajar de peso ya bien entonces a ver Piporro Eric del Castillo Andrés García pero fuera un noviecito nada más siempre no importa o sea por saber un agarrón de vez en cuando y ya no tanto ¿y quién te ha besado mejor? decías ¿quién besaba bien? ¿quién? pues te diré Guillermo Calderón y era que fue tu marido fue mi marido el productor de cine ese sí besaba bien ¿sabes por qué? porque había tenido muchas mujeres oye pues era productor de cine tenía así sabas y llego yo y ya sabrás ¿y cuánto tiempo estuviste con él? estuve la primera vez diez años pero nos peleamos me casé me divorcié bueno me quedé viuda y nos volvemos a juntar porque él también se quedó viudo cuando se murió Antonio sí pero el que mejor besaba era él bueno últimamente he estado besando a uno que besa bastante ¿quién? es un pintor que quiero mucho que vive en Puebla y que es mi novio ¿hace cuánto tiene ya? ya tenemos ya tenemos rato ¿cómo se llama? Antonio pero tú vas hasta Puebla luego él viene y tiene un restaurante que se llama El Mural y en El Mural están varias pinturas de Lin May o sea pero a ver en el Titanic en algún momento Leonardo DiCaprio pintaba así desnuda a la protagonista a ti en tu caso tu novio te ha hecho un cuadro desnuda ah claro ¿en verdad? de pelos completamente ¿y dónde lo tiene ese cuadro? ¿ahí público? pues lo tiene él porque no me lo quiere dar oye Lin hagamos una cosa ahora que lo veas tómale una foto pero que quede bien encuadrada ¿no? con una condición ¿con cuál? que la pongas aquí así ¿pero vas a ver el pelucón? el pelucón lo estamos viendo ahorita un pelucón platinado pero aquel es negro ah ok no hay manera o sea que no combina las tortinas con ya déjalo así ya déjalo así no se hace la rola de la sesión 69 sí nos la vamos a hacer las rolas de la 69 669 yo pensé que era ¿cuál? la 69 una abajo no pero el pelín al revés el tema ah yo pensé que ese no le digan a Lin porque ahorita se pone la voz es 69 decía Polo Polo que cuál era la máxima velocidad ay mi Polo Polo para descansar mi Polo que cuál era la máxima velocidad a la cual se podía hacer el amor 68 68 ¿por qué 68? porque a los 69 te volteas siempre te volteas yo siempre me volteo a mí me gusta por atrás por delante por del lado por todo bailar 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 que están pensando yo también pensé en bailar hablando de en las presentaciones cuando estás viajando ahora por todos lados de Estados Unidos ¿qué es lo que ve la gente? baile canto ¿qué? digo ya sé que lo hace pero quiero que me cuentes como a detalle canto baile y después ya sabes ¿qué? la pelín ¿qué es lo que quiere Lupita? ¿a poco ya? ¿qué le pasa a Lupita? no sé ¿qué le pasa a esa niña? no sé ¿qué es lo que quiere? bailar ¿por qué ya no baila su papá? ¿le dice su papá? ¿qué no? Lina y gracias por estar aquí Marta de Guadalajara gracias gracias un placer saludarte nos haces me encantan ¿con qué sueñabas tú de niña? porque había carencias yo desde los tres años supe lo que era el sufrimiento y me acuerdo que chiquita me salí con una canasta de quesadillas trabajé en condiciones de calle es muy cañón me acuerdo que mi papá me decía ¿pero cómo te vas a la calle? no te da vergüenza te van a faltar respeto y llegó y me aventó unas monedas en una caja que yo tenía y me dijo ¿para qué tragues? yo vivía en una vecindad híjole donde diario mataban a alguien Flor Amargo o Flore Amargue ¿por qué el sábado usted lo va a descubrir? yo había un momento en la entrevista que no sabía yo cómo hablar ¿por qué el sábado 8.30 de la noche la de Imagen Televisión el minuto que cambió mi destino Flor Amargo imperdible por favor ahí estaremos oigan por Jesús es verbo no sustantivo Ricardo Arjona ganó una demanda así es la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor del cantautor quien denunció a una importante empresa automotriz por utilizar el famoso tema en su campaña publicitaria en el 2014 sin su autorización y fíjese usted ahora Arjona deberá ser indemnizado porque la compañía en cuestión utilizó y modificó la canción aunque se había ordenado que sería el 40% de los ingresos por las ventas en el periodo octubre a diciembre de dicho año la primera sala del máximo tribunal del país determinó que será el tribunal unitario con ayuda de peritos especialistas que deberá fijar el monto de dicha indemnización me parece bien porque hay derechos de autor entonces no porque seas una empresa automotriz vas a a tomar la obra de alguien para hablar hay derechos de autor hay que pagar y hay que hacer las cosas como son y muchos años porque también el estar ahí con el dedo en el renglón pues toma tiempo dinero esfuerzo pero pues mira le salió a favor porque desde el 2014 ahora recordamos Arjona pues obviamente cantautor o sea él canta compone escribe musicaliza produce entonces le viene fuerte pues la cantidad que va a recibir y con todo derecho porque pues la verdad es que si se la paso inventan una canción que fue icónica como porque alguien más gandallón va a agarrarle y va a decir ay le cambio unas cositas y ya y yo gano de aquí pues no que fue un trancazo esa canción recordarán ustedes que fue con lo que él se catapulta o se da a conocer aquí en México y por cierto en marzo viene su inicia su gira oye pero en realidad este cuate empezó con la la de lente es la pasada de moda la aburrida la intelectual exacto de una telenovela después la de mujeres no la de si no podemos no existe el taxi la historia el taxista la historia el taxista es del noventa y tantos y después digo los taxistas si se creen esa historia yo me estudié los taxistas y si te ha pasado si algunas veces el airport en su espalda llegaba justo a la gloria dice la letra y que sacó un cigarrito de esos que te dan risa que número dices es ayer dijiste el número de la marihuana 420 420 saqué uno de esos cigarros de esos que te dan risa que él por lo alto recordemos él comenzó siendo jugador de basquetbol allá en Guatemala muy una persona que no pintaba para ser cantante originalmente iba a ser deportista se crea con monje con religiosos se cría tiene razón con religiosos ellos le inculcan el amor por el basquetbol y de repente comienza a ser cantante escribir y quien le da la oportunidad para que se conociera a nivel latinoamérica es precisamente Raúl Velasco que en un siempre domingo que hacía estas giras internacionales de repente va a Guatemala y lanza Ricardo Arjona diciendo en un en vivo de siempre domingo pues es un chico de aquí de Guatemala talento nacional y queremos presentarlo y de ahí me cambió la suerte y verlo en vivo que showsazo siempre y aunque tiene muchos detractores el primero pero hace muy buenos shows el primero que se pelea con Velasco públicamente es Arjona el primero que lo manda por un todo que quieran organizar hasta marchas de que ya no cante Arjona ya haya memes y lo que sea el señor llena donde se presenta y muchas de las fans en ciertas canciones se quitan hasta la ropa saludos al animal nocturno Ricardo Arjona que en Nueva York durante pandemia tocó en Nueva York quiso hacer así de ponerse en el metro a tocar y la gente no lo reconoció hasta que uno se le acercó a darle dinero y le dijo oye cantas bien padre te pareces un poco a la Arjona y se siguió y en las tuyas redes si te acuerdas que un día hay este gran futbolista Beckham no este Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo en España vestido de de vagabundo de homeless de indigente pues y jugaba se pone a jugar fútbol y lo empiezan a ver quién es este cuata hasta que al final se quita gafas y pelucas y demás y era don Cristiano guapo Ronaldo para que no ande peluceando aquí en la calle qué tal si puede ser uno de esos importantes famosos y así guapetoncillo o guapetoncilla ya sabe lección los amigos y le preguntamos a Adal Ramones qué opina de las declaraciones de Guillermo del Toro quien dijo que no todo en el cine mexicano son los chaparros y los derfés el regreso del programa de revista que a finales de la década de los noventas y principios de los dos miles colocó a Adal Ramones en los cuernos de la luna ha sido un proyecto sumamente acariciado y al no concretarse nada en México Adal podría retomarlo pero en un formato para Estados Unidos de lunes a viernes la casa no es casa fíjate que nos hicieron una propuesta para una cadena allá pero como tenía yo que venir a recoger mis gorras de otro rollo entonces vine me vieron y dijeron oye qué andas haciendo acá no que estabas allá y yo no señor pues vengo por las gorras oye cómo ves sí entonces pues hay una plática ahí pendiente para ver si sí ahorita vienen cosas para plataformas produjimos una película para Netflix hice la serie para Disney Plus entonces ahorita estamos con dos series para dos plataformas de las grandotas y entonces exploramos por ese lado yo como productor y como conductor y eso es lo increíble que me dio el poder no tener exclusividad ¿no? y si regreso aquí o a donde te contraten pues vienes ¿no? ¿te merece alguna opinión en los comentarios que hizo el señor Guillermo del Toro respecto a las producciones que se hacían especialmente de Eugenio Derbez y Omar Chaparro en cuanto a películas mexicanas? no tengo nada que opinar al respecto o sea yo estoy curado de opinar de los demás este no yo creo que para bien para mal cuando me pregunten de algo que no sea de tu servidor así me voy por no opinar ¿para qué? ¿para qué me meto en camisa de once barras? hay gente que les encanta opinar ¿él iba pasando por sus gorras? mira él evita un problema al no opinar de los demás o sea ¿para qué va a decir algo que dijo Guillermo del Toro? o sea lo que diga va a quedar mal si dice estoy de acuerdo con Guillermo del Toro ¡pata! este está en contra de sus amigos Omar y Eugenio ya ves lo que dijeron y dice no pues es que no tiene razón otra se le está poniendo al tiro al ganador del Oscar o sea lo que diga va a quedar mal y sabes que Ada Ramones tuvo una muy mala experiencia al irse a TV Azteca lo desaprovecharon creo que yo el programa nunca lo vi pero pues salió tan rápido que debe haber sido malo y no por él él es un extraordinario conductor actor y es un cuate muy completo un 360 que está desaprovechado ojalá regrese a lo que sabe pero sabes que hizo las academias y lo hizo muy bien y ahí le fue muy bien pero eso era como conductor del programa de la noche o el estelar digamos el de concurso si pasó sin pena ni gloria yo nunca lo vi el formato estaba muy extraño ya como formato franquicia que estaba ahí pero ahora regresa a Televisa yo creo que tiene como mucha más cercanía por lo menos entró a Televisa pues es su casa bueno entró a Televisa él fue por las gorras él jura que fue por las gorras y a mí pues me hubiera gustado que hubiera dicho algo padre que nos den nota yo acabo de ir a Televisa también y no es que regrese yo a Televisa pero bueno se decía que seguramente hay un coqueteo que por eso anda por ahí algún proyecto o algo si les conté a que fui a que ya cuenta a que pues ya con Jaito Bichas su programa yo ya me estaba despertando y que tal como te fue muy bien actuaste que hiciste no ya lo verán ya lo verán ¿cómo se llama? ¿para qué contamos contenidos? ¿te disfrazaste? porque hayas hecho me mojé me mojé ¿sí? ah ok pero yo vi que estuviste también con alguien que nunca te hubiéramos pensado ver este mejor espérate que salga el programa a que salga el programa solo con el muchacho Jaito Bichas pude estar con esas personas solo por eso solo él lo logró solo por eso yo en mi vida me senté con ellos pues miren más adelante vamos a ver de qué se trata lo de Gustavo será otro día pero por otro lado en medio de tanto trabajo el conductor Adal Ramones reveló cómo le hace para ser pues un padre presente para sus tres hijos y más ahora que ya espera el cuarto bebé cuarto bebé con 61 años de edad recién cumplidos Adal Ramones retomará sus habilidades para cambiar pañales y preparar biberones pues se convertirá en padre por cuarta ocasión pero mientras el nuevo integrante nace Adal aprovechará al máximo los momentos en compañía de su hijo menor Diego Dieguito es el hijo del medio aunque ya está esperando otro Carla que ya voy por mi cuarto Diego ahorita todavía es el hijo del medio el Diego en el medio y entonces de repente trato de compensar mis ausencias de trabajo y nos vamos a por primera vez va a cruzar el charco con su papá bueno por primera vez en su vida nos vamos a ver dos partidos de la Champions allá a Madrid uno y a París otro pero me lo llevo porque ya le había prometido yo un viaje así digo tengo que cumplírselo ahorita porque ya viene el programa o sea ya viene el programar viene la gira a otras ciudades más no hay tal no hay tal te digo que me van a matar si sigues preguntando impedido por el momento para confirmar su regreso a la televisora de San Ángel será ese proyecto el que lo mantendrá ocupado grabando con pocas posibilidades de realizar todos los traslados que hace para poder convivir y compartir con sus retoños me parto en mil para ver a Paola en Los Ángeles a Diego en México a mi hijo en Puebla a Cristóbal o sea me parto en mil y de repente me quedo dormido hasta de verdad en la sala de espera del avión así de ando corriendo para todos lados pero a Dios gracias ha sido una pandemia muy bendecida porque a pesar de que era pandemia tuvimos trabajo hubo muchos eventos virtuales luego ya se abrió todo luego los escenarios y ahí va ahí vamos ahí vamos felices y contentos lo veo muy bien Adal se ve muy bien físicamente muy centrado es un cuate que ha hecho cosas importantes y este está esperando ya su cuarto hijo que bueno que ilusión viva el amor eso o sea pues es que es volver otra vez a conectarte con esto de la espera del bebé y cómo voy a aportar durante el embarazo y después las desveladas y no sé qué porque aunque tienes experiencia me imagino yo lo he platicado con muchas personas que tienen hijos aunque la experiencia exista pues de repente es como la primera vez las desveladas son igualitas son unas frieguitas de aquellas me va a tocar muy bien pero está bien o sea no hay no hay nada que valga la pena sin esfuerzo nada exacto un hijo que va imagínate las desveladas te valen por un chamaco oigan amor eterno la actriz florinda mesa celebró su cumpleaños 74 recordando con mucha nostalgia a su compañero debía estudiar 40 años juntos hablamos de roberto gómez volante espíritu que le decía mi rober dicen que recordar es volver a vivir y con fotografías florinda mesa regresó en el tiempo y celebró el 8 de febrero 74 años de vida de las 74 primaveras que la actriz ha atestiguado 40 las pasó al lado de quien define como el amor de su vida roberto gómez bolaños celebrando su vida la actriz compartió imágenes inéditas de la belleza que chespirito tanto amaba y admiraba pues es la misma florinda quien ha dejado saber los halagos y palabras de amor que escuchaba de su esposo fallecido el 28 de noviembre de 2014 esta era yo hace algunos ayeres mi robert siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo me gustaría saber qué opinaría al verme ahora en mi cumpleaños 74 mis amados de la bonita vecindad virtual que creen que me diría los leo del álbum de mis recuerdos no gustan pasar a tomar una tacita de café esta foto me la tomó mi robert le encantaba capturar mi imagen en distintas situaciones además de sus múltiples talentos conocidos era buen fotógrafo verdad que sí a mi robert le encantaba tomarme fotos todo el tiempo aún sin que yo me diera cuenta me tomó varias mientras dormía cuando yo me daba cuenta él me decía es que hasta dormida eres bonita era muy romántico lo extraño mucho siempre quisiera regresar el tiempo pero no para cambiar nada solo para volver a estar contigo aunque sea por un minuto volver a verme en tu mirada reírnos juntos soñar con todo lo que soñábamos crear aquello que imaginábamos un instante que fuera eterno como eterno eres ahora tú te amo me parecen unas palabras hermosísimas para alguien a quien amaste y don Roberto mi querido Chespirito ahí él ¿sabes cómo le decía? la bien hecha entonces le decía oye bien hecha esto oye bien hecha lo otro y Florinda parecía imperativa con la gente pero lo que pasa es que ya en los últimos años de Chespirito estaba muy vulnerable muy frágil entonces lo que hacía Florinda era defenderlo de los demás protegerlo y la criticamos tanto por eso pero que belleza fotografías que enmarcaban la belleza natural de una Florinda que estaba bien hecha y que el paso del tiempo pues el amor traspasa también fronteras y ella sigue recordando al hombre que amó durante 40 años que lo sigue compartiendo este sentimiento y pues estamos con usted doña Florinda y que sea feliz cumpleaños un abrazo Florinda querida yo sé que todos los días de tu vida te dolerá la ausencia de Chespirito y sobre todo pues el desdén que te ha hecho toda la familia hasta mañana hasta las 11 de la mañana de Chespirito de Chespirito